Bueno, estamos aquí, divisando el segura. Mira, yo estaré entiendo en paz. Qué despedido que hace, es muy fuerte. Frío, frío. Bueno. 7 y 40. Madre mía, qué tempraner. Bueno, vamos a dar un pequeño paseo por aquí. Turístico, por la capital. Mira, ahí vienen los pajeros. Un topato. Hay un cisne ahora por ahí. Verá que hace frío, ¿eh? 3 o 4 grados. Mira. Mira. Ah, qué bonita. Realidad privada, un exclusivo de Club Murcia Rema. Son bienes saludables. A lo mejor esperan que le dé algo arrumida. Eso se acerca. Me miran de reojo. No sé si les tiro algo. Tienen que tener un poquito de hambre. Está bien. En este servicio de Club Murcia Rema. Que es un servicio local. Oyech Sé que más voulez. Sonido de su direct soap.